El gobierno juega un papel muy importante porque es toda la estrategia top-down, que es como apoyar al laboratorio gobierno que tenga como esa fuerza, no tiene que ser solamente con recursos financieros, sino también apoyándolos en los espacios, en la convocatoria hacia los ciudadanos. Mediante los laboratorios, en colaboración con los funcionarios públicos, vamos a empezar a entender mejor las problemáticas de la ciudad. Entonces nos ayudan en analizar las causas y abordar las causas con metodologías innovadoras, nuevas. Y yo creo que la ventaja en este momento, la ventaja que tenemos es que están surgiendo varios laboratorios en diferentes ciudades. Entonces creo que conjuntamente vamos a poder abordar los retos más rápido y llegar a soluciones más rápidas, ser más eficientes en la gestión.